... Bueno, vamos, vamos. ¿Vamos a hablar de la Haya? Sí. ¿En qué vamos a decir? Repasemos. El día lunes, Chile presentó sus alegatos por espacio de tres horas para afirmar que la Corte Internacional de Justicia de la Haya no tiene tuición para determinar la demanda boliviana. El día miércoles fue el alegato boliviano y hoy fue la contraparte de Chile que respondió a los argumentos que ayer veíamos en el programa especial de Bolivia. Y mañana viernes se cerrará esta semana histórica con la respuesta de Bolivia. Ya tendrá, al igual que hoy en Chile, una hora y media para refutar la posición chilena y además, como pidieron los jueces, agregar información. Es decir, que haya información adicional que permita a los jueces tomar una decisión. Decisión que se tomará, esto va a llevar su tiempo, en el último trimestre de este año. Bueno, ¿por dónde empezamos el repaso? A mí le digo sinceramente, me cansa ya la posición de Chile negando hechos históricos que son más que de público conocimiento y esta cuestión también de que hay un tratado y esta inamovilidad. ¿Está? Estoy bien, ¿no? Sí, diríamos que casi que es intangible para Chile. Esa cuestión, que además es falso eso. ¿Cuántos tratados hubo que pueden, si una de las partes lo considera pertinente, pueden ser revisados, si hay voluntad de la otra parte de hacerlo? Basta recordar el caso del Canal de Panamá, cedido a perpetuidad a Estados Unidos a inicios del siglo XX y revocado por la negociación conjunta entre el general Torrijos y el presidente Carter de Estados Unidos. Pero bueno, esto no es lo que se está discutiendo en la Corte, pero hay un ejemplo que sirve en este marco y es el 18 de mayo de 1895 durante el gobierno de Mariano Batista se firman tres tratados con Chile de amistad, de comercio y en ese tratado uno de los acuerdos era que de la paz, de la tregua acordada en 1884 lo que se determinaba que los territorios de Arica y Tacna pasaban a Bolivia. Por ejemplo, digo, es un tratado que no se cumplió, pero estamos hablando de un tratado y después aparece el tratado de 1904, es decir que... Si tratado rompe tratado puede haber un nuevo tratado que rompa el tratado de antes. Ergo. Exactamente. Ese es un buen argumento que no había pensado. Si el tratado de 1904 rompe la promesa de entregar Arica o Tacna a Bolivia puede haber un nuevo tratado que entonces contradiga el de 1904. Igualmente reiteramos que esta no es la materia de debate en esta demanda presentada ante la AYA. Pero me parece que igual es pertinente. Sí, creo que me parece que todos los argumentos y aparte porque hubo, digamos, observamos hoy la postura chilena, también posiciones de los medios de comunicación de ese país, de sus políticos. Vamos a arrancar con lo que pasó hoy en la AYA, que uno de sus abogados, el abogado de inglés, Daniel Bettelheim, habló justamente de eso y como la mayoría de las cuestiones giraron en torno al tratado, lo que dice este abogado es que Bolivia quiere trastornar el tratado de 1904. Así que, universos paralelos, puertas corredizas, señores. El tratado de 1904 y el de contraendo, pactum de contraendo, existirían lado a lado, sin embargo no se crucerían jamás. Se trata de una realidad distinta, un ejercicio de dadaísmo o de surrealismo. Jamás oímos decir a Bolivia nada acerca del dictamen o fallo que pide al tribunal, cosa que nosotros trajimos a su atención el día lunes y es precisamente ese dictamen que hace que haya una intersección entre estos dos mundos. Bolivia está tirando argumentos como anzuelos al aire, esperando que la corte atrape uno de ellos. ¿Cómo puede Bolivia, con la menor credibilidad, tratar de circunventar el contenido del tratado de 1904 que le da a Bolivia de manera exhaustiva un acceso basado en el tratado y de manera perpetua al océano atlántico a través del territorio y los puertos de Chile? Independientemente de cómo nos presente el caso Bolivia, queda claro con el agua que el reclamo que plantean ante ustedes hoy se vincula de manera fundamental, obligatoria e inevitable con el tratado de 1904. Bolivia no puede permitirse trastornar un tratado que desde el 30 de abril de 1948 rige el tema que tratamos en este procedimiento al resolverle a una serie de negociaciones que nunca se concluyeron. Me irbe la cabeza ha decidido un personaje de la televisión a inicios de los 80. Sigamos, sigamos. Felipe Bulnes, agente de Chile. A ver qué tiene para decir. ...de un siglo Bolivia ha aspirado a modificar el acuerdo que se logró en 1904 y a obtener un acceso soberano al mar. Bolivia desde siempre ha descrito y sigue describiendo esta aspiración como una de reivindicación histórica por un territorio perdido en una guerra que terminó en 1884. En el artículo 6 del pacto, los países latinoamericanos acordaron fijar la vista en el futuro y acordaron excluir las reivindicaciones unilaterales que podían hacerse ante la Corte por razones de reivindicación histórica. Bolivia pidió en sus pretensiones a la Corte el que ordenara a Chile el modificar el acceso de un acceso no soberano a un acuerdo soberano. Y esto es un resultado necesario del pacto de contraendo que el agente boliviano ha destacado como también lo han hecho sus colegiados. El artículo 6 impide a Bolivia abusar del pacto de esta manera y todas las partes que firmaron el pacto han confiado a la Corte la obra de impedir a los Estados plantear reclamos artificiales de este tipo que se urden para atraer la jurisdicción de la Corte en temas donde fundamentalmente tal jurisdicción no existe. Chile solicita respetuosamente a la Corte que adjudique y declare que el reclamo planteado por Bolivia contra Chile no recae dentro de la jurisdicción de la Corte. Argumentos chilenos mañana es el turno de los bolivianos. Vamos a uno más. el canciller Heraldo Muñoz que en la década del 80 escribió un texto a favor de que Bolivia tenga una salida al mar hoy en día representa los intereses del Estado chileno en una visión diametralmente opuesta obviamente mírelo usted si no. Creemos que hemos demostrado más allá de cualquiera duda que lo que ha hecho Bolivia es presentar un caso artificial que busca también de manera artificiosa el construir jurisdicción en un caso que no existe puesto que aquí lo que está en juego es un tratado es el respeto a los tratados como lo dijeron varios de los juristas que hablaron en representación de Chile y concretamente el tratado de 1904 que resolvió todas las cuestiones de soberanía y que regula las relaciones fronterizas entre los dos países de modo que estamos altamente satisfechos con lo que hemos escuchado y creemos que los jueces de la corte reflexionarán de manera seria sobre nuestros argumentos quisiéramos agregar que hemos observado condiciones e incoherencias en los planteamientos de Bolivia no solo entre lo que presentaron en sus escritos y en los alegatos orales sino que entre los propios alegatos orales hablaron en un comienzo de derechos espectatizos después pasaron a la obligación de negociar y ahora han avanzado una nueva tesis de obligaciones paralelas y creo que nuestro equipo jurídico ha revelado en forma clara esta contradicción esta falta de coherencia en los argumentos de Bolivia que busca cualquier cosa para establecer una jurisdicción de la corte que no existe finalmente creemos que la demanda busca transformar a la corte en un mediador obligatorio sobre una cuestión de soberanía que como dije ya fue zanjada en el tratado de 1904 quedamos tranquilos muy conformes con lo realizado yo quiero agradecerle al equipo jurídico que ha hecho un trabajo imprescindible presentando nuestros argumentos de manera sobria de manera seria pero contundente así que vamos a esperar mañana a la dúplica de Bolivia y en ese momento haremos un balance más completo de lo que han sido estos alegatos orales esta semana aquí en la corte internacional de justicia de la haya canciller en la presentación de chile nuestro país ya le respondió al juez greenwood señalando que no hay fecha clave para establecer cuando chile se comprometió a negociar una salida soberana al mar es así no hay fecha mire en realidad esa pregunta como ustedes saben fue dirigida a bolivia y estamos muy interesados en escuchar lo que dirá bolivia mañana y vamos a prestarle mucha atención pero chile sostiene que no hay fecha la pregunta fue dirigida a bolivia y nosotros vamos a esperar la respuesta de bolivia este caso es sobre el respeto a los tratados y concretamente el respeto al tratado de 1904 y creo que hemos demostrado meridianamente que la corte no tiene jurisdicción para conocer de una situación que ha sido resuelta por un tratado valio y vigente creo que eso es lo fundamental y eso se dio con argumentos detallados como los que ustedes escucharon bueno la pregunta que surge lo decíamos ayer también porque que hemos estado viendo o que ha estado sucediendo entre autoridades chilenas y bolivianas los últimos 111 años si es que todo ya estaba zanjado por el acuerdo de 1904 seguimos si en este caso hablaron patricio walker y marco núñez posterioridad de heraldo muñoz se trata del presidente del senado el presidente de diputados respectivamente walker es de la democracia cristiana núñez es de el partido por la democracia que es el partido de ricardo lagos que igual abreva dentro del partido socialista en términos de la concertación chilena y también se refirieron a la demanda que presentó bolivia acá el único instrumento que genera obligaciones entre chile y bolivia es el tratado de paz y amistad de 1904 como se dijo hoy día por nuestros abogados que lo hicieron de manera brillante aprovecho a felicitar a la gente Felipe Bulne a los coagentes y a todos los abogados todos los actos todas las notas posteriores a 1904 claramente se refieren a hechos que fueron resueltos en un 100% al tratado en el tratado de 1904 el carácter del acceso que tiene bolivia en chile que es no soberano que es un derecho de libre tránsito comercial las fronteras entre chile y bolivia y en ese sentido la respuesta fue muy clara y muy contundente porque hubo acuerdo solamente en el pacto de paz y amistad de 1904 por lo tanto podemos estar tranquilos estamos muy buenas manos hemos sido bien defendidos yo tengo la convicción que esta demanda artificial construida con mucha creatividad pero sin fundamento jurídico por Bolivia se debe a que efectivamente el presidente Evo Morales quedó en un pie forzado al hacer una reforma constitucional que todos conocemos y buscaron efectivamente una salida con demandar ante la corte de la Haya para solucionar un problema de política interna así que nuevamente estamos contentos acá hay una postura sólida acá está el principio del pacto de su observante que es un principio que le da estabilidad a las fronteras estabilidad al mundo para que la obligación y los derechos de los tratados se cumplan y en ese sentido creo que hemos sido muy bien defendidos por parte de nuestro abogado va a desconocer un tratado tan importante como el 2904 en el sentido en que no se declara incompetente nos parece que va a afectar el ordenamiento jurídico internacional por eso la confianza absoluta en que esta corte va a hacer lo que nosotros estamos buscando como objetivo definitivo que es la declaración antes esperamos de fin de año lo más temprano que tarde de la incompetencia definitiva finalmente nos parece que vamos a volver el día sábado a Chile a retomar nuestras actividades tranquilos y serenos porque hemos sido representados por los mejores abogados expertos en derecho internacional y por una estrategia definida por la Cancillería que se ha transformado durante estos días evidentemente en una política de Estado para defender nuestra ciudadanía sin ceder ni un centímetro de territorio marítimo ni tampoco terrestre vamos a hacer una pausa al regreso le damos paso a algunas algunos análisis que llegan desde los medios de comunicación sobre estos temas que me parece que está interesante el tema a nivel mediático ¿no? sí a pesar de que a mí que no le han dado tanta relevancia como aquí en Bolivia que hubo transmisión en vivo por ejemplo hoy al igual que el día lunes no mostraron de manera completa los alegatos de Chile la propia televisión chilena lo fue mechando y están muy alineados obviamente en general con la postura oficial pero no todos no todos sí creo que hay una subestimación también vamos a verlo al regreso de la pausa aquí en Ojo con los medios bueno vamos por donde seguimos vamos a analizar un poquito los medios de comunicación en Chile cómo lo han lo han tratado meta a esta cuestión vemos todo es Televisión Nacional de Chile sí en vivo esto posterior a a los testimonios que veíamos antes del corte volvían a piso y así reflexionaban sobre lo que había ocurrido Mauricio bueno queda entonces ahora esperar lo que será esta dúplica mañana por parte de Bolivia ver cuáles van a ser los argumentos y si va a continuar en esta tendencia verdad por tratar y por aferrarse a un argumento que aparentemente ya queda claro que no tiene nada que hacer en este momento al menos en la Haya Mauricio muchísimas gracias retomamos contigo el contacto es un objeto artificialmente maquillado decían ellos acá los abogados Bolivia busca entonces renegociar el tratado de 1904 algo que no está en cuestión en este momento cerrada defensa de la posición chilena obviamente en la televisión estatal de ese país sin embargo al discurso habitual que llega desde medios y la clase política chilena hay algunas objeciones del mismo país vamos a ver a continuación una de ellas en boca y reflexión de un periodista de radio bio bio Tomás Mosciato que además es abogado es analista político y tiene desde hace unos 6 años un programa de entrevistas en la cadena CNN de Chile una voz bastante autorizada para hablar sobre este tema es un archivo de exactamente un año caemos siempre en lo mismo ¿se acuerda a propósito del litigio marítimo con Perú que se dijo que teníamos tratados de límites marítimos que no había dudas sobre los derechos chilenos que los peruanos estaban alegando cuestiones que no tenían ningún sentido bueno usted sabe cuál fue el resultado primero que la corte dijo que esos tratados que decía que Chile existían no existían y que del mar en disputa Chile perdió el 53% y yo creo sabe que no aprendemos Heraldo Muñoz nuestro canciller dijo hace poco que la demanda boliviana era artificiosa la demanda que ha presentado Bolivia ante la corte internacional de justicia dijo que era artificiosa que carece de fundamentos jurídicos y fue más allá agregó que la posibilidad de entregar una salida soberana al mar para Bolivia está cerrada para siempre como si el siempre a escala humana existiera se reunieron en nuestro país hace algunos días la presidenta Michelle Bachelet con los cuatro expresidentes Elwin Frey Lagos y Piñera y todos yo creo que con un sentido un poquito arrogante acordaron que lo mejor era presentar de inmediato una excepción preliminar es decir pedirle a la corte que declare su incompetencia que no es competente para conocer el asunto y terminar con el juicio de inmediato pero el lunes si el lunes esta semana hubo una reunión en París una reunión con los abogados extranjeros contratados por Chile una reunión en que se analizó el fondo o sea la memoria peruana ahí estuvieron el francés Dupuis el británico Gorsworth también estuvo Beth Yemen otro británico Junatovich que es un australiano un norteamericano pinto una argentina etc y como que le induieron bajando los ímpetus otros dijeron los humos a los chilenos que llegaron hasta el estudio al canciller a sus asesores porque analizaron con detención la memoria boliviana y dijeron miren la memoria artificiosa no que es una tontera no que está cuidadosamente redactada sí y por lo tanto atención y cuidado y además una memoria que relata todas las ocasiones en que Chile ofreció formalmente una salida soberana al mar a Bolivia 1895 1920 1950 1975 y este equipo le dijo a los chilenos a sus clientes que presentar la excepción de incompetencia o sea alegar de inmediato la incompetencia del tribunal terminar el juicio de inmediato era complejo porque se podía perder porque lo más probable es que los jueces internacionales los jueces de la corte internacional de justicia de la haya van a querer escuchar los argumentos bolivianos el asunto entonces se complica del exitismo inicial de esa declaración de que todo es artificial se ha llegado a una cauta prudencia e incluso a la preocupación mal que mal hay que recordar que Chile ha perdido prácticamente todos los litigios internacionales la puna de Atacama laguna del desierto varios y ganó el Bigl pero la mediación con el papa el papa Juan Pablo II perdió todo el mar que daban derechos a esas islas todo completo no nos ha ido no nos ha ido bien por lo tanto hay preocupación mientras tanto los bolivianos trabajan el gobierno boliviano promulgó un decreto que establece la confidencialidad y reserva de todas las acciones y de todas las gestiones que realicen dentro de la política de exterior marítima Carlos Mesa el expresidente un hombre culto ha sido es historiador es periodista es culto ha sido designado embajador especial para el tema marítimo y se reunió con quien es el factotum en Brasil que es Luis Ignacio Lula da Silva el expresidente y le explicó los objetivos las razones los elementos históricos y jurídicos de la demanda boliviana Bolivia está haciendo un trabajo diplomático intenso está tejiendo esas relaciones sin olvidar que además su causa despierta amplia simpatía por lo menos en esta parte de América el desafío por lo tanto para la diplomacia chilena es enorme el asunto insisto ya no es considerado artificioso como era considerado hace solo algunos días por la cancillería chilena la incompetencia por lo tanto si se alega lo más probable es que se alega como argumento de fondo como al pasar pero que se vaya al fondo del tema y haya alegatos Chile va a renunciar a presentar esta excepción preliminar y por ahora por ahora hay que someterse a estudiar la demanda peruana porque el riesgo existe y los abogados extranjeros contratados por Chile dijeron que hay que poner atención a la demanda boliviana porque seria y los chilenos han entendido finalmente que el asunto es muchísimo muchísimo más grave de lo que creía bueno ahí está una valoración importante que llega desde el otro lado de la cordillera de los Andes a continuo a Saun Carlos Mesa hubo antecito en Televisión de Chile porque va también con estos argumentos que escuchábamos de Tomás Mosiato va periodista le pregunta al senador de la democracia cristiana a Ignacio Walker con bastante sensatez por qué se le había ofrecido otras cosas a Bolivia después es interesante el contrapunto claro el argumento que manejamos porque es de sentido común está claro que no lo quiso hacer intencionadamente me parece puso su sentido común más básico y salió de esto porque en la labor de la diplomacia no me refiero a los tratados que estos días están zanjados en 1904 en la diplomacia que hay hay conversaciones hay intercambios de notas hay declaraciones unilaterales todo eso es parte de la negociación de la conversación de la relación diplomática pero Bolivia da un tremendo paso adelante para decir mire todo eso que a través de la historia se sucedió en distintas oportunidades crea una obligación jurídica para Chile respecto de Bolivia pero por ejemplo hay que dar una serie de también hay que dar todos los antecedentes que apartó Bolivia que son una serie de antecedentes que son bien importantes y contundentes por beneficio de ellos pero Mónica ¿qué demuestra todo eso? demuestra no que exista una obligación jurídica demuestra una cosa muy importante una relación bilateral y diplomática la buena fe con que siempre actuó Chile recuerden que Bolivia solo desde 1920 Sociedad de las Naciones empieza a pedir ¿no es cierto? esta aspiración de un acceso soberano al mar porque eso lo había clausurado recordamos que el presidente Ismael Montes de Bolivia en 1904 que firma el tratado fue incluso reelecto algunos años después no fue tema para Bolivia antes de 1920 y si esto estaba zanjado ¿por qué Chile se sentaba a escuchar y en algunos casos a negociar? porque cuando uno tiene una relación bilateral amistosa uno tiene que actuar de buena fe entonces cuando uno de las dos partes presenta aspiración le insisto no un derecho la contraparte se sienta a conversar nosotros nos sentamos más que a conversar de hecho nosotros ofrecimos una salida soberana al mar bueno con Pinochet en Charaña en Charaña en 1975 una oferta de un corredor de una salida soberana al mar pero eso no concluyó fueron tres años de negociaciones Mónica recordémoslo tres años de negociaciones esto partió en 75 concluyó en 78 no es cierto finalmente con la negativa de Bolivia porque entre medio hubo la oferta la doble oferta del Perú que no se nos olvide de una soberanía compartida entre Arica y el límite de una administración tripartita del puerto de Arica entonces eso obviamente también frustró la negociación aparte del tema de la compensación territorial que nunca hubo una definición clara no termino no termino de entender ¿qué? el argumento chileno no termino de entender las propias periodistas con sentido común le decían entonces ¿para qué Chile siguió ofertando salida marítima? está y el senador dice no porque las charlas diplomáticas porque somos buenos dijo porque siempre por la buena voluntad pero después le repregunta y le dice pero en el 75 en Charaña le ofrecimos un una ¿cómo se dice? un corredor bueno pero no se llegó a un acuerdo bueno pero si se lo ofrecieron y no estaba en el tratado de 1904 exactamente pero es que es un no no además bueno a ver qué dice tiene que pronunciársela allá no nosotros no pero es interesante porque digamos hubo tres años de negociaciones efectivamente como corresponde a este tratado de límites cualquier decisión que se tome tiene que ser consultada con Perú Perú participó de eso y efectivamente estaba el corredor es bueno remitirse igual en ese mismo año cuando ocurre esto Marcelo Quiroga Santa Cruz escribe una nota muy interesante que es muy bueno releerla sobre cómo esto no beneficiaba más allá de conseguir simbólicamente el mar no beneficiaba a Bolivia y una de las ofertas de Perú era justamente que hubiera en ese corredor en el medio una zona de tripartita nacional es decir que las tres nacionalidades estuvieran en un sector como para digamos no romper la característica limítrofe entre Perú y Chile bueno vamos rápido que quiero repasar si nos da tiempo para pasar dos notitas Carlos Mesa responde al tema de la pregunta que hizo uno de los jueces de la corte acerca de cuando efectivamente Chile le había ofrecido una salida soberana a Bolivia ¿es verdad esta información o loción o interpretación de que se incomodó la legalización boliviana con la pregunta del juez Greenwood perdón no no por el contrario es una extraordinaria oportunidad para ratificar argumentos que ya fueron explicados con gran muy bien explayados por parte de los abogados bolivianos por lo tanto la pregunta no incomoda en lo más mínimo porque es una pregunta que ratifica lo esencial nos permitirá responder sobre lo esencial que es el objeto de la demanda y en ese marco ustedes sienten que en Chile está la evaluación de que los abogados bolivianos fueron maestrionicos lograron posicionar el tema de fondo ¿sienten que eso se logró con la jornada de ayer hasta con truenos y relámpagos? pero por supuesto que sí por supuesto que sí no hay ninguna duda de que los argumentos que pudieron estar ratificados con algunos juicios vinculados a figuras literarias no quitan en lo más mínimo lo esencial que jurídicamente es impecable el objeto de la demanda no es el tratado de 1904 el objeto de la demanda son los compromisos hechos por Chile voluntariamente compromisos formales hechos por presidentes ministros y embajadores de Chile a lo largo de varias ocasiones en la historia durante más de siete décadas que contradicen radicalmente la afirmación de Chile de que el tema se cerró y estaba absolutamente resuelto en 1904 si eso fuera así ¿por qué los gobernantes chilenos en varias oportunidades en diversos gobiernos y con diversas tendencias políticas le ofrecieron sistemáticamente a Bolivia iniciar un diálogo para otorgarle un acceso soberano al mar me parece más que obvia la posición legítima y contundente de la parte boliviana y no sé me parece ridículo no quiero decirlo así ni faltar el respeto a nadie pero las contradicciones de la posición chilena la vimos en la misma entrevista y con las preguntas de las mismas periodistas chilenas vamos a ver un toque el mapa de Charania de 1976 a ver corredor boliviano con la salida al océano Arica bueno todo esto se negoció entre las dictaduras de Hugo Banzer y Augusto Pinochet eso que se ve en el medio es ese corredor digamos una zona de soberanía tripartita entre los tres países para que se garantice la continuidad fronteriza entre Perú y Chile fueron tres años de negociación aportes de distintos mapas y sugerencias de distintos países de Bolivia de Chile de Perú bueno vamos y nos vamos a despedir con otra valoración de un periodista español uno de los principales uno de los principales rostros caras de la televisión nacional de Chile está enviado especial aquí a La Paz y está haciendo distintas distintos envíos periodísticos desde aquí ¿nos despedimos con eso? sí nos despedimos con eso y bueno ver qué va a pasar con esta pregunta del juez Christopher Greenwood que justamente Mesa decía no va a haber ningún problema está muy pertinente la pregunta mañana estén atentos alrededor de las 10 de la mañana se va a producir el último alegato boliviano y después hay que esperar la decisión de la corte que va a ser posiblemente a fines de año sí el último trimestre del 2015 ¿qué dirán? hasta mañana un abrazo grande esto fue Ojo con los medios por el avial aquí Christopher Greenwood es el juez de la controversia porque le hace a Bolivia una difícil pregunta tras su ponencia pero también porque ahora es lo que el juez que hizo la pregunta fue asesor legal de Chile en el 2008 frente al diferendo con Perú ahora ¿qué hará el gobierno boliviano? es la gran interrogante ¿bastará con una suerte de recusación o va a teñir esto el proceso? en estricto rigor y de acuerdo con el artículo 17 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia los miembros del tribunal no podrán participar en la determinación en la decisión de ningún asunto en el que hayan intervenido como agentes consejeros o abogados de cualquiera de las partes con lo cual efectivamente es un punto a consignar y veremos cuál podría ser la reacción del gobierno de Bolivia lo otro ¿cómo ha reaccionado también Bolivia ante el cambio de gabinete? tengo aquí varios periódicos gentileza de Pablo Vázquez incorpórate a cámara estamos aquí en familia muy bien y entonces terremoto político en Chile es lo que titula verdad el periódico cambio un periódico más bien de corte oficialista Bachelet informa que pidió la renuncia de todo su gabinete no hay elementos de análisis dado además lo tardío que fue el anuncio y finalmente también consigna Bachelet pide la renuncia de todos sus ministros que es lo que señala verdad el periódico la razón ahora para hablar un poco más en Honduras de todo ello me acompaña en estos momentos Andrés Guzmán dentro de las nuevas generaciones del pensamiento boliviano es una voz destacada es abogado es internacionalista gracias por acompañarnos también gracias y me gustaría preguntarte justamente es una oportunidad acaso la crisis generada en el gabinete ahora en Chile para Bolivia claro podría serlo yo estaba planteando que tal vez podría ser un cambio de estrategia en la cual bueno saquen a Muñoz retomen las negociaciones de la agenda de 13 puntos y obliguen a Evo Morales a retirar la demanda sin embargo eso ya no va a ser posible porque me parece que ya ha sido ratificado el canciller y bueno la estrategia se mantiene el juicio es duro vamos a tener que pasar esto para luego otra vez bajo la perspectiva boliviana ¿es el canciller considerado un halcón? sin duda es uno de los más duros y de hecho antes no era tan duro creo que se ha endurecido ahora con esta postura que también viene de parte de Bolivia que es una postura agresiva y dura que ha motivado a muchos políticos chilenos y a la clase política a endurecerse y me gustaría preguntarte en torno a Christopher Greenwood ¿cuáles son los pasos a seguir? este es un hombre que efectivamente prestó asesoría legal a Chile efectivamente yo creo que Bolivia podría reclamar por el hecho de que este juez haya asesorado a Chile anteriormente porque está tal vez parcializado y por otra parte Bolivia tiene que enfocarse en dirigir esta esta respuesta a interesar a los jueces en el proceso de fondo de manera de que se pueda ingresar a esa instancia y ahí Chile tenga que explicar por qué se ha comprometido a negociar el tema marítimo tantas veces atendamos la pregunta de fondo que es una pregunta que manifestabas tú Consuelo en el estudio dada esa interrogante que señala el juez ¿cuál entonces debería ser la respuesta escogida a tu juicio por Bolivia? yo creo que la respuesta tendría que ser en 1950 y en 1975 que es cuando se ha llegado a un acuerdo entre ambos países para resolver el problema marítimo con soberanía ¿no? entonces esas dos oportunidades serían las más importantes a pesar de que hay otras pero esa tendría que ser la respuesta en mi opinión Andrés Guzmán muy amable por acompañarnos además en vivo y en directo aquí cuando tengo a mis espaldas el palacio de gobierno un Evo Morales presidente que no está en estos momentos aquí en La Paz y en la Paz y en la Paz en la Paz y en la Paz